Ariel, escúchame, ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. Tú crees que en otros lados las algas más verdes son y sueñas con ir arriba, que dan equivocación. No es que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces allá están tristes, su casa son de cristal. La vida de nuestros peces, muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece, a mí me van a comer. Bajo el mar, bajo el mar, nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén. Bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar, hay siempre ritmo en nuestro mundo a la natura. La matarraya tocará, el estirón se unirá. Siempre hay ritmo, ritmo, marino bajo el mar. Oye la flauta, oye el arpa y hay contrabajo. Ponle atención, verán las trompetas y el tambor. Disfruta de tu canción. Sí, con la marimba y el violín en las luchas, volteando al otro, cantando. Sin olvidarnos del espadín, que empiece la función. Si, bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar. Hay bailarines, son las sardinas, ven a bailar. ¿Para qué quieres explorar? Si nuestra onda va a tocar. Hay cristaluelas, son las almejas, bajo el mar. Y las babosas, otras bocoras, bajo el mar. El caracón es exoponista y las burbujas llenan la pista. ¿Para qué bailes en esta fiesta bajo el mar? Si en una noche oscura en el bazar, calles alguna banda sobre ti. Mi amo en un pishpash, le esturrarás. Te sobra genio para repartir. Usa mi magia y vencerás, Borgao. Suordinadita punto va a explotar. Y ya verás que el flash está chupado. Su nuestra lámpara debes frotar. ¿Quién llama? Mi amo y mi señor quiere algo en especial. Le aconsejo nuestro pago real. ¡Eh! No hay un genio tan genial. Yo soy su maître ici, un tipo serviciel. ¿Me repita, mande, le oigo mal? ¡Eh! No hay un genio tan genial. Sí, sí, servicio, cinco estrellas. ¡Comerás mejor que el sal! Cualquier manjar, cuscús, ¿qué más? Tal vez un poco de baclaval. ¿Qué tal un sis quebab? Y frutas al final. ¿A qué menú lo escribes tú? ¡Eh! No hay un genio tan genial. ¿Has visto algo así? Ahora prueba tú. Ahora aprenderás. ¡Otro truco más! ¡Cuidado que quemo! ¡Y toma ya! Cuando digo abracadabra. ¡Vamos allá! Yo las hago desaparecer. Yo no te le lees, que has quedado pasmado. A tus problemas soy la solución. Fue el primero de mi promoción. Dos años un genio super retro. ¡Ya! Lo que tú mandes se hará. Te sirvo a ti. Susurra, me te escucho, suéltalo. Así que la lista es más de un millón. Tu frota bien y luego dímelo. ¡Eh! ¡Oh! Mi amo y mi señor, ¿qué puedo hacer por ti? Ya estoy aquí. ¿Qué tal, mi amor? ¡Eh! No hay un genio tan, no hay un genio tan genial. No hay un genio tan, no hay un genio tan genial. No hay un genio tan genial. ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale un genio tan genial! Hakuna Matata Una forma de ser Hakuna Matata Nada que temer Sin preocuparse Es como hay que vivir A vivir así Yo aquí aprendí Hakuna Matata Cuando un joven era él Cuando un joven era yo Muy bien Gracias Sintió que su aroma le dio mucha fama Vació la sabana después de comer Un alba sensible soy Aunque de cuero cubierto estoy Y a mis amigos el viento se los llevó ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Mi nombre cambió a Hortensia Sin nombre no te queda Y mucho sufrí yo ¡Ay, cómo sufrí yo! Cada vez que yo... No enfrente de los niños Perdón Hakuna Matata Una forma de ser Hakuna Matata Nada que temer Sin preocuparse Es como hay que vivir ¡Sí, yan, pan! A vivir así Yo aquí aprendí Hakuna Matata ¡Hayốcera! ¡Ay! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!